Dios se llevó a su padre y los dos eran pequeños Uno tenía ocho meses y el otro nueve años Se quedaron muy solos con su madrecita La que con mucho esfuerzo tuvo que cuidarlos Corrieron unos años y todo ha cambiado Como hace mucha gente a ella le ha pasado Por salir adelante tuvo que dejarlos Hoy se encuentra en el norte por ello luchando Quisiera estar allá hoy en su cumpleaños De veras tengo ganas de nuevo abrazarlos Perdón por esas fechas que les he faltado Mis hijos yo los amo y extraño tanto Un saludo para los hermanos Rojas Morales y familia Hasta San José, El Tablón Alan Rojas se llama y también Melito Hoy con mucho cariño dedico el corrido También le agradezco a sus abuelitos Porque los han cuidado y por su cariño Estaré muy feliz que cumplan sus sueños Aunque por unos años yo me encuentre lejos Sé que un día no muy tarde estaré de regreso Mi más grande ilusión es volver a verlos Que mi Dios los bendiga y siempre los guarde También quiero pedirles que recuerden siempre Que su hermanito y yo muchos los amamos Un día estaremos juntos y nunca separarnos Un día estaremos juntos y nunca separarnos